Hola, bienvenidos a Raujosos. En esta ocasión te mostraremos cómo realizar una pequeña estufa de emergencia para calentar o elaborar alguna comida sencilla utilizando solamente acerrín, un material bastante fácil de conseguir ya sea en alguna maderería o en alguna carpintería. Así que acompáñanos a ver el siguiente vídeo, comenzamos y manos a la madera. Bueno pues estos son los materiales que vamos a necesitar en este caso aquí ya tenemos el acerrín preparado que es pues el resultado de todos los cortes o cuando lijamos sale todo este material entonces vamos a darle un uso. Vamos a necesitar una lata en este caso metálica, vamos a necesitar un crúter, vamos a requerir también estos dos pedazos de madera, en este caso son dos tramos de cortinero de una y media, vamos a necesitar dos, ahorita vamos a ver por qué. Vamos a apoyarnos de una pluma o un lápiz o un marcador para hacer un trazo en la lata, ahorita lo vamos a ver, vamos a necesitar nuestro taladro, en este caso trae una broca, la broca puede ser libre, puede ser un poco más grande, un poco más pequeña, ahora sí que la que tenga y vamos a necesitar el encendedor para echar a andar nuestra pequeña estufa de acerrín casera. Bueno pues vamos a empezar a elaborar esta pequeña estufa de acerrín, lo primero que vamos a hacer pues es tomar nuestra lata y vamos a tomar uno de los pedazos de cortinero, en este caso de una y media, nos vamos a apoyar de él y vamos a marcar una circunferencia, que sea con nuestro lápiz, marcador o lo que tengamos, vamos a apoyar, como vemos aquí está, lo vamos a dejar como a unos 4 milímetros de la parte de abajo hacia arriba, bueno pues en este caso vamos a ir perforando, ayudándonos de la línea que habíamos marcado previamente. Y con la ayuda de nuestro cúter y con mucho cuidado vamos a retirar la parte del círculo. ¡Vamos gente!! Para. ¡Vamos! Aquí por ejemplo ya quitamos el círculo Si vemos que queda de alguna forma muy astilloso O tiene mucha rebaba filosa Podemos ayudarnos de un plazo de lija Y ayudarnos a quitar esas rebabas Bueno ya Bueno ya Bueno pues ya Vamos a empezar a armar Nuestra pequeña estufa de acerri En este caso pues vamos a retirar la tapa Recordemos que necesitábamos dos pedazos De esta manera redondita de cortinero Ahora vamos a saber por qué Vamos a tomar el tramo más pequeño Y lo vamos a introducir donde hicimos el orificio Lo vamos a poner a que llegue más o menos en medio de la lata Vamos a tomar el otro pedazo de cortinero Y lo vamos a poner sobre el pedazo que ya habíamos puesto previamente Haciendo una especie de L Ahora vamos a tomar el acerrín Y vamos a ir introduciéndolo y vamos a ir compactándolo hasta llenar nuestra lata de metal Bueno pues ya empezamos a meter el acerrín Bueno pues ya empezamos a meter el acerrín en la lata Esto lo vamos a hacer Todas las veces que sea necesario para ir llenando de acerrín nuestra lata Bueno pues aquí ya vamos colocando algunas capas Y recordemos que es muy importante que entre más compactado esté el material Nuestra estufa tendrá una mayor duración cuando la encendamos Seguimos colocando otra capa de acerrín Y vamos a repetir Vamos a compactar Bueno pues ya llegamos a la parte de arriba Ya compactamos lo más que pudimos el acerrín Ahora vamos a retirar nuestros palitos que habíamos colocado Los vamos a girar Y ahora vamos a girar este El de arriba Con cuidado Y como vemos el chiste de esto es que haga una especie de chimenea Para que el aire circule Cuando esté encendida la llama se mantenga viva Bueno pues llegó el momento de encender nuestra pequeña estufa de acerrín En este caso vamos a usar un poquito de solvente Aquí mucha precaución al manejar estos productos porque son altamente inflamables Entonces solo vamos a ayudarnos de un chorrito Tapamos Lo retiramos Nos ayudamos de un pedazo de papel Y como vemos nuestra pequeña estufa de madera En este caso nuestra pequeña estufa de chaconacerri Empieza a encender Nos podemos ayudar también a llevar unos pedazos En este caso de ocote Para ayudarla A que el fuego se mantenga En lo que agarra bien Y vamos a dejar que prenda Bueno pues vamos a poner En este caso una pequeña rajita Y vamos a calentar un poquito de café Bueno y para ayudarle a nuestra pequeña estufa de acerrín Podemos introducir unos pequeños Pequeños pedazos de madera Nada más para que siempre la llama esté viva Y como podemos ver Nuestro café ya está hirviendo Y listo para servirse Y nuestra estufita Sigue con una excelente flama Tiene la capacidad De durar prendida Por lo menos otros 30 minutos El tiempo suficiente Como para elaborar Alguna especie de comida Sencilla Dale like, suscríbete, compártelo Y pícale a la campanita Síguenos en todas nuestras redes sociales Y nos vemos en el próximo video Para seguir artesaneando con Araujosos